¡Gracias! Esta reunión de evaluación, esta conferencia en Torreón, Coahuila, aquí donde confluyen dos estados, en esta comarca lagunera, Coahuila y Durango. Por eso nos acompañan los dos gobernadores, Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Y vamos a informar, acabamos de terminar la reunión de seguridad que se llevó a cabo para revisar la situación en los dos estados y de manera especial aquí en la comarca lagunera. El programa, la información va a consistir en escuchar a los dos gobernadores y posteriormente el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a dar un reporte sobre la situación de seguridad. Vamos a comenzar. Estamos en Torreón, también nos acompaña el ciudadano presidente municipal, Jorge Cermeño Infante. Y por esa razón vamos a que inicie el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Él tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Andrés Manuel López Obrador. Sé usted bienvenido a Coahuila, en especial a La Laguna, una región ejemplar de esfuerzo, trabajo y superación. La interesa y empeño de las mujeres y los hombres de esta región hicieron fructificar esta tierra y forjaron una comunidad emprendedora que ha sabido resistir a todos los vendavales. Aquí trascendimos una de las etapas más convulsas de México, del México moderno. Las estrategias coordinadas de seguridad entre las autoridades locales, con el Ejército Nacional y la Federación, nos condujeron a sacar del territorio a las bandas criminales. El mando especial de La Laguna ha confirmado su efectividad como mecanismo de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas y dos estados vecinos, Coahuila y Durango. El valor de nuestros policías en operativos conjuntos con los militares para salvaguardar la integridad de las familias de bien, ha quedado demostrado en momentos claves que han impedido el retorno de los delincuentes. Nos llena de orgullo y nos fortalece que las y los soldados estén siempre cerca y del lado de los coahuilenses. En la contingencia sanitaria, esta gran institución refrendó su solidaridad con nuestro pueblo, al atender de manera directa, con profesionalismo y humanidad a quienes enfrentan el contagio y padecen las restricciones de la movilidad y sus efectos. Nuestro reconocimiento y gratitud se ha refrendado con una estrecha alianza para apoyar su gran misión. Pronto aquí en Coahuila, señor presidente, contaremos con 16 sedes del Ejército, cinco megacuarteles, siete bases militares, un hospital militar y actualmente se encuentran en construcción las bases militares de Villa Unión y Jiménez, que estamos a punto de entregar, así como el regimiento en Acuña que acabamos de iniciar. También en los próximos días, presidente, iniciaremos la construcción de dos bases más en la brecha del gas al norte de nuestro estado. La inversión de infraestructura militar supera aquí en Coahuila los mil 400 millones de pesos aportados con mucha gratitud por los coahuilenses. Con los programas institucionales recobramos espacios públicos para las familias y desplegamos amplia actividad de prevención. Como consecuencia, los valores que cohesionan a nuestra sociedad nunca han sido vulnerados y nos siguen conduciendo hacia caminos de certidumbre. Con los mismos principios que nos unen y impulsan avances en Coahuila, afrontamos la pandemia a través de decisiones y medidas establecidas en un trabajo colegiado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y en los 38 municipios, con la colaboración también de empresarios y ciudadanía. Hemos destinado recursos extraordinarios del estado a la reconversión hospitalaria y con el compromiso de la iniciativa privada instrumentamos los programas sociales de apoyo emergente. Hemos podido dar continuidad a todos los proyectos de inversión, es decir, Coahuila está de pie y en marcha. No hemos suspendido un solo proyecto. Avanzamos en la reactivación económica con una planeación ordenada y cautelosa. Este 24 de agosto emprendimos las actividades educativas en línea y a distancia. Aquí agradezco el empuje y renovación que siempre ha distinguido al magisterio coahuilense, con la labor incansable también de las familias, la cooperación por proteger a los suyos y darles lo mejor de lo nuestro. Los indicadores nacionales nos confirman que avanzamos con pases firmes y en la dirección correcta. Somos uno de los estados que más pruebas COVID aplica per cápita y somos también el tercero con mayor recuperación de empleos durante el mes de julio. Ahora, señor presidente, le agradecemos que esté usted aquí para atender de manera directa las genuinas demandas de los coahuilenses y damos la oportunidad de refrendarle nuestra disposición de trabajar con su gobierno a favor de Coahuila y de su gente. Coahuila es un estado con un enorme potencial, con una sociedad fuerte que enfrenta sus problemas con trabajo, valor y gran sensibilidad social. Coahuila, sin duda, es una entidad federativa que a lo largo de la historia nacional ha aportado sus ideas para la transformación de la república. En las etapas del México independiente, de la reforma y revolucionario, Coahuila ha participado en la construcción de las ideas nacionales. Tres coahuilenses han sido clave para la consolidación de la república, Miguel Ramos Arispe, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, quienes son considerados como el padre del federalismo, de la democracia y de la constitución respectivamente. Los tres nacidos en Coahuila significaron en diferentes sucesos históricos del siglo XIX y XX un liderazgo relevante para plantear, discutir y aprobar el régimen federal, democrático y constitucional en México. Ramos Arispe ciertamente es uno de los constituyentes más destacados en 1824. Su idea de las provincias internas son el antecedente originario de los estados. Como provincias del norte, Ramos Arispe nos enseñó a reclamar lo que en justicia nos corresponde. Su debate con Fraiser Bando, Teresa de Mier, es parte de nuestra historia de lucha por una federación razonable y moderada, que nos une de manera fuerte en una república. Este cimiento federalista de la nación debe formar parte de la cuarta transformación que usted encabeza, señor presidente. Desde la provincia del norte entendemos que la lucha contra la corrupción, el abuso de poder y la desigualdad son causas legítimas que nos unen. Pero esa unidad se constituye en un pacto federal, se basa en entidades y gobiernos fuertes que puedan responder a las necesidades, demandas y prioridades del desarrollo local. Esa es la base de la prosperidad nacional. Cuando desde un grupo de gobernadores se convoca un diálogo con la Presidencia de México, es para exponer en forma legítima nuestras coincidencias, diferencias, necesidades, fortalezas, debilidades, incluso nuestros errores, porque sólo unidos, estados y federación, podemos mejorar la calidad de vida de toda la población. Coahuila de igual manera ha aportado sus ideas para la democracia, como lo plasmó Madero en su libro Sucesión Presidencial en 1910, donde expuso su convicción a favor de la democracia liberal que como apóstol practicó de manera congruente hasta su muerte. Los coahuilenses sabemos que Madero también luchó contra la injusticia social y contra la desigualdad. Esa lucha social hoy más que nunca se debe perfilar a partir de una nueva concepción de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Discutir esto sería la mejor manera de enfrentar las desventajas y desigualdades inaceptables, con una política social con perspectiva de derechos humanos. Desde Coahuila creemos que las ideas de democracia social de Madero deben ser parte del debate nacional. Hoy enfrentamos una situación grave de salud pública que tiene efectos de crisis en los diferentes ámbitos privados, sociales y económicos del país. Opino de nueva cuenta, sólo unidos como federación y con buen gobierno vamos a salir adelante. La salud del pueblo de México es lo primero, por el bien de todos, primero la salud. En eso nos hemos concentrado en mi gobierno. Queremos el apoyo institucional, la solidaridad y la visión social de la Cuarta Transformación para poder enfrentar los retos y desafíos que nos plantea esta emergencia sanitaria. Por último, me quiero referir también a Carranz como padre de la Constitución. La historia nacional demuestra que las revoluciones y transformaciones en Coahuila se hicieron para construir instituciones que hoy brindan prosperidad y estabilidad a la nación. Desde Coahuila se ha apoyado la transformación constitucional que usted ha impulsado desde el gobierno federal. No hemos regateado ningún apoyo institucional. Lo hacemos porque los mexicanos le dieron la investidura presidencial. Y con esa misma institucionalidad esperamos que las decisiones que ha tomado y tomen el futuro beneficien también a Coahuila. Señor presidente, el día de hoy usted tocará dos temas muy importantes para los dos estados vecinos, en particular para la comarca lagunera, seguridad y agua. Pero hay muchos otros temas que nos gustaría tratar con usted y su gabinete en un diálogo franco y abierto. Con voluntad política puede ser sencillo encontrar coincidencias y soluciones. De nueva cuenta, como lo hemos hecho desde su primer visita, los coahuilenses le tendemos la mano. Usted quiere lo mejor para México, nosotros también. Sea usted, de nueva cuenta, bienvenido a Coahuila. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a la comarca lagunera. Estimado gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, gracias por la anfitrionía aquí en tu estado, en Coahuila. Y desde luego saludo a todos los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad. Muchas gracias por el respaldo que hemos tenido, tanto de nuestro ejército mexicano, de la Guardia Nacional y desde luego las políticas que coordina el señor secretario, coordinadas por el señor secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, el doctor Alfonso Durazo. Y desde luego darle también la más cordial bienvenida a Durango, al señor almirante secretario de la Marina, señor secretario de la Defensa Nacional, señor general Luis Cresencio Sandoval. Bienvenido a su casa. Señor presidente municipal de Torreón. Señor presidente, se encuentra usted en una región llena de historia para nuestro país. Aquí fue una de las victorias importantes del movimiento revolucionario con Francisco Villa a la cabeza. Aquí el general Lázaro Cárdenas inició el reparto agrario el 6 de octubre de 1936. Este es el corazón de México, donde mujeres y hombres de todos lados llegaron a trabajar para vencer al desierto y hacer a base de esfuerzo y trabajo una región de progreso, no sólo para los laguneros, sino para México. Agradezco a mi amigo el gobernador Miguel Ángel Riquelme por recibirnos en el municipio hermano de Torreón, pero sobre todo te agradezco tu disposición siempre para resolver de manera conjunta los problemas que aquejan a esta región, empezando por los temas de seguridad, los temas de movilidad, los temas de agua y desde luego los temas que tienen que ver con el desarrollo económico de esta región. La Laguna enfrentó hace pocos años una crisis de seguridad que impactó fuertemente en toda la sociedad, que inhibió la inversión, que inlutó a muchas familias, que creó un clima de inseguridad para la convivencia social y que durante varios años mantuvo a la región en zozobra. La creación del mando especial en la Laguna, encabezado por nuestro ejército mexicano, es ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay coordinación, cuando se da la participación de los tres órdenes de gobierno, donde aquí es el ejemplo de que cuando hay voluntad nos sumamos tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y hay que decirlo, esta es una región con características muy especiales, es una de las zonas metropolitanas que está ubicada en más de una entidad federativa y eso hace que la coordinación y la colaboración sean los instrumentos que nos permitan avanzar en la solución de los problemas. Por ello, mi reconocimiento al ejército mexicano por el apoyo que siempre nos ha dado para mantener, para mejorar la seguridad en nuestra entidad. Tal y como lo comentamos hace un momento en la reunión de seguridad, hoy nuestros estados son de los más seguros del país. Durango se encuentra en el quinto lugar nacional con menos homicidios dolosos. Afortunadamente estamos libres de secuestros. El delito de lesiones tuvo una reducción del 43 por ciento y en el robo de vehículos estamos en el lugar número ocho de los de menor incidencia en el país, según los datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de México. Estos resultados obedecen a una agenda importante de combate a la impunidad. Por ejemplo, hemos facilitado a la sociedad el acceso a la presentación de denuncias presenciales y a través de medios digitales, logrando el primer lugar nacional en el menor tiempo en la recepción de una denuncia. Y además la entidad ocupa el cuarto lugar nacional con menor índice de impunidad en delitos de alto impacto en lo general. La pandemia del COVID-19 nos ha impuesto nuevos retos. Por ello, hemos invertido recursos extraordinarios con ingresos ordinarios para proteger y atender lo más importante, la salud de nuestra población, además de otorgar apoyos alimenticios y apoyos a las familias que se han quedado sin empleo. En esta contingencia ampliamos la infraestructura hospitalaria, duplicamos el número de camas clínicas y dotamos a todos los hospitales de ambulancias suficientes para el traslado oportuno de nuestros pacientes. Señor presidente, hemos puesto con su apoyo en operación el nuevo hospital de Gómez Palacio, el cual es utilizado, espero que de manera temporal, como hospital COVID y dirigido por nuestro ejército mexicano. Nuevamente, gracias por ese respaldo. Pero en cuanto superemos esta etapa crítica de la pandemia, este deberá brindar servicio a toda la población como un hospital general, que ha sido una de las demandas más sentidas de los laguneros de hace muchos años. Hoy contamos con un hospital moderno, con un hospital que está a la altura de lo que hoy demanda la sociedad para tener una mejor atención. Queremos seguir contando con su apoyo para dotarlo del personal médico suficiente para dar respuestas a las demandas de salud de esta región. Señor presidente, sabemos de su compromiso de abastecer en cantidad y calidad de agua a la laguna. Le reitero mi disposición para trabajar juntos en este proyecto y en todos los proyectos que son para bien de los duranguenses. Entonces, tenga la seguridad que en Durango siempre encontrará esa disposición, la mano amiga para sumar esfuerzos y de esa manera poder atender las demandas más sentidas de la población. Durango requiere de su apoyo, de su ayuda para destrabar el Fondo Metropolitano, que es una de las regiones donde históricamente este fondo ha generado condiciones para un mejor desarrollo de la infraestructura de ambas entidades, tanto de Durango como de Coahuila, en lo que tiene que ver con esta región metropolitana. Y también le pedimos su apoyo para que nuestro estado se considere en el aumento de recursos en el próximo presupuesto de egresos de la federación, recursos sobre todo que vayan orientados a seguir mejorando la infraestructura que haga de Durango una entidad más competitiva. Durango le ha aportado mucho históricamente a este país, sobre todo en recursos naturales. Somos la primera reserva forestal, somos el estado donde se genera una cantidad importante de agua que compartimos con los estados vecinos. Somos una región en la comarca lagunera donde tenemos la cuenca lechera más importante de México y somos también un estado con una vocación minera fundamental que ha ayudado a que este país tenga los instrumentos y los mecanismos para poder modernizar su infraestructura tecnológica. La laguna no sólo es ejemplo de colaboración y coordinación, sino también de pluralidad política, donde anteponemos el respeto a las diferencias para trabajar por el bienestar de nuestras familias. La diversidad ideológica no cancela el diálogo ni impone límites. Por eso, como lo he dicho en repetidas ocasiones, mi llamado es a la unidad nacional, porque sólo así podremos superar rezagos que afectan las condiciones de los mexicanos y particularmente de los duranguenses y de los laguneros de estas dos entidades federativas. Señor presidente, su presencia en esta región es motivo de alegría, porque nos genera la expectativa de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de diversos proyectos, que en esta ocasiones no voy a enumerar, porque estos proyectos usted los conoce, los he comentado con usted en diversas ocasiones. Usted sabe que para defender los intereses de los duranguenses soy un gobernador terco en la lucha, en la gestión para buscar que Durango tenga mejores oportunidades de desarrollo. Pero también confío en que juntos vamos a lograr que Durango tenga las oportunidades que históricamente la federación le ha negado. Tenemos confianza que en su gobierno las cosas van a cambiar y los duranguenses vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Por su atención, muchas gracias y bienvenido nuevamente a la comarca lagunera. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, la lámina. Vamos a ver la situación del ámbito de la seguridad del Durango y de Coahuila. Y también vamos a incluir la parte del mando especial Laguna, que opera aquí en la comarca lagunera. Tenemos la incidencia delictiva, aquí están los delitos del homicidio doloso en Coahuila, en el 30 lugar, Durango en el 28 lugar, ambos con este delito hacia la baja. El narcomenudeo, Coahuila en el primer lugar a nivel nacional con un incremento y Durango en 13 lugar hacia la baja. El robo a vehículos, Coahuila en el 29 lugar, el robo a vehículos, Coahuila en el 29 lugar, Durango en el 25, ambos hacia la baja. El feminicidio, Coahuila en 13 lugar hacia la baja y Durango el 20 lugar hacia la alza. Y en el total de delitos de impacto hacia la sociedad, tenemos en Coahuila el 12 lugar con un incremento y en Durango en 14 lugar hacia la baja. Esto es de conformidad al secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Coahuila, un estado con 38 municipios, con casi tres millones de habitantes, el tercer lugar en extensión territorial en la República, cinco municipios en los cuales se concentra el 69 por ciento de su población, con 531 kilómetros de frontera y que abarcan seis municipios en el estado. Los municipios con mayor índice delictivo son precisamente los cinco donde está la mayor incidencia. Perdón, perdón, la mayor número de población, ahí está la incidencia delictiva. En dos de ellos, Saltillo y Coahuila, se concentran los delitos. Y aquí podemos ver en la gráfica el narcomenudeo, es el delito con mayor índice, ya lo mencioné, tiene primer lugar nacional. De ahí el robo de vehículos y los homicidios vinculados a delincuencia organizada, solamente con 307. En el ámbito de la seguridad pública en el estado, también las fuerzas estatales que equivalen a un total de 4 mil 173, considerando estado y municipio. En estos cinco municipios tienen al 68 por ciento de su fuerza, 2 mil 849 hombres están trabajando en esos municipios. En lo que es nada más Saltillo y Torreón, mencionamos que se tiene el 50 por ciento de la población, pero tiene el 55 por ciento de sus efectivos solamente en esos dos municipios, atendiendo el ámbito delictivo. Durango, 39 municipios, 1.7 millones de habitantes, en tres de sus municipios se concentra su población, tiene el 66 por ciento de la población en estos tres municipios y obviamente va a coincidir también con el ámbito delictivo. La que sigue, los municipios con mayor índice delictivo son los mismos tres. Aquí tenemos nuevamente el narcomenudeo, es el delito con mayor número de eventos, seguido del robo de vehículos y de los homicidios vinculados a delincuencia, únicamente 131. Adelante. En seguridad pública del estado, en esos tres municipios que ya se han citado, tiene el 78 por ciento de su fuerza policial, 2 mil 509 elementos trabajando en esos tres municipios, tiene un total de 3 mil 206. Y nada más como referencia, en Durango, en el municipio de Durango, tiene el 61 por ciento de su policía, ahí se concentra el 37 por ciento de la población. En cuanto a fuerzas de seguridad federales presentes en los dos estados, aquí tenemos un total de siete mil 447 hombres, de los cuales cuatro mil 758 son operativos. De estos, ahí están efectivos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Se tienen en construcción tres instalaciones de la Guardia Nacional, las tres ubicadas en Tamazula. Estas correspondían al 2019, pero por algunas situaciones que se presentaron en cuanto a la posesión de los terrenos, estuvimos retrasando la construcción, pero ya la llevamos adelante. Y hay otros tres proyectos de construcción en Durango para el 2021, se van a construir cuarteles de la Guardia Nacional en Guadalupe Victoria, Gómez Palacio y Vicente Guerrero. En Coahuila tenemos ahí la presencia de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, con un total de cinco mil 663 hombres, de los cuales dos mil 777 son operativos. Y estos sumados a las fuerzas estatales y municipales hacen un total de nueve mil 836 hombres, de ellos cinco mil 780 son operativos. Aquí tenemos el proyecto para el 2021 de la construcción de tres cuarteles de la Guardia Nacional, uno en Torreón, uno en Monclova y otro más en Piedras Negras. Se están haciendo en estos momentos todos los trámites para la obtención de los terrenos. Adelante, por favor. El mando especial Laguna es un área en la cual se ha tenido una presencia importante de fuerzas federales, estatales y municipales para reducir los índices de violencia. Esta área, aquí tenemos el estado de Coahuila, Durango, la comarca lagunera y dentro de la comarca lagunera tenemos el mando especial Laguna. Este cubre dos municipios de Coahuila y dos de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros. Ahí esta fuerza especial que se creó desde el 2012, su objetivo es coordinar las fuerzas de seguridad que están presentes en el área. También una actuación conjunta de todas las fuerzas que ahí se establecen, un control y seguimiento de las acciones que en seguridad se desarrollan ahí y un enlace muy coordinado, muy estrecho con los gobiernos estatales y municipales. Este esfuerzo es un esfuerzo conjunto de la federación, de los estados, de los municipios, de la iniciativa privada que tuvo mucho apoyo o proporcionó mucho apoyo a esta iniciativa y de la sociedad, la participación social ha sido importante para lograr los resultados que se han tenido aquí en la laguna, en el mando especial de la laguna. Estos resultados han sido la disminución de índices de violencia, de inseguridad, nuevamente los índices delictivos hacia abajo, ha favorecido el desarrollo en la parte económica e industrial y el compromiso gubernamental, social y empresarial ha sido uno de los principales resultados. Aquí tenemos un efectivo en el mando especial de 735 elementos, todos operativos en estos cuatro municipios, 448 es elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, de la Policía Estatal 102 y de la Guardia Nacional 185. En lo que es la comarca lagunera que rodea aquí el mando especial, aquí se tienen cinco municipios en los cuales hay 177 elementos de la Secretaría de la Defensa que corresponden a la tercera y a la onceava región militar que cubren esas áreas en apoyo al mando especial de la laguna. Aquí vamos a ver los resultados del mando especial de la laguna. Aquí tenemos en rojo los homicidios, verde las agresiones y en amarillo los secuestros. Aquí es el 2012 cuando inicia la operación laguna con fuerzas federales actuando en el área, cómo empieza a reducir todos los índices, empieza el mando especial en el 2014, el mando especial de la laguna y aquí se mantienen reducidos los índices en todos esos tres delitos. Tenemos en la actualidad hacia la baja todos estos delitos. Aquí es el principio de la administración, donde se sigue manteniendo. Se mantuvo la misma estrategia de conservar el mando especial por lo exitoso que había estado presentando aquí en el área. Y como ya mencioné, a la buena coordinación estatal, municipal, empresarios, sociedad y fuerzas federales actuando en un área que en el 2012 era sumamente peligrosa y con altos índices delictivos. Aquí vemos los resultados en aseguramientos, armas largas en rojo, en verde armas cortas, amarillo vehículos y detenidos, que también han ido con una tendencia a la baja, manteniendo los índices de seguridad adecuados para el desarrollo social y económico de la región lagunera. Muchas gracias. Muy bien, pues este es el informe. Abrimos para las preguntas. Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de la octava. Preguntarle, presidente, en primer lugar, después de la difusión de la denuncia de hechos del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, preguntarle si su gobierno a través de la unidad de inteligencia financiera iniciaría alguna investigación contra el ex canciller Luis Videgaray, presidente. Bueno, es un asunto que le corresponde a la fiscalía general de la República y ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley, seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar, se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y en su momento la fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al Poder Judicial como corresponde y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponda. Entonces, está iniciando todavía el proceso, eso es lo que yo considero, va a continuar. No debe de olvidarse que ya la fiscalía es independiente, hay autonomía. Antes la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía dependía del presidente. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, ahora hay un auténtico Estado de Derecho. El fiscal Alejandro Gertz Manero es el que tiene de conformidad con la ley la responsabilidad que tiene de conformidad el encargo de hacer justicia, en este caso y en otros. Desde luego, insisto, sin venganzas, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud. Y eso me tiene también tranquilo, porque le tengo confianza al fiscal. Presidente, de momento la Fiscalía General de la República no ha solicitado entonces a la UIF algún rastreo de cuentas por parte de los involucrados hasta el momento, ¿no? No, es la denuncia que presenta el señor Lozoya y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la Oficina de Investigación Financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero, qué es lo que hace esta unidad de investigación financiera, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo. Esperemos, eso sí, que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero sí, sí, es un proceso que amerita tiempo y seguir todo el procedimiento de conformidad con la ley. Presidente, en segundo lugar, ayer se difundió un video en el que se vincula al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con un grupo de la delincuencia organizada. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México respecto a esto? Y si, bueno, dialogará con esto en la reunión que tiene con él el próximo viernes, presidente. No, porque no me corresponde, es lo mismo. Esto cae en la esfera de competencia de la fiscalía, no es el Poder Ejecutivo, no corresponde al presidente. Son denuncias que se presentan al Ministerio Público y es la fiscalía la encargada de resolver. Y es muy importante, mucho muy importante que se internalice la idea de que ya no es el presidente el que da la orden, como era antes, de que se respetaba en la forma la Constitución, pero se violaba en el fondo, se hablaba tres poderes, división y equilibrio de poderes, independencia de poderes, pero el presidente era el que mandaba. Mandaba, tenía en la red, en el teléfono rojo, comunicación, hasta con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no veo, no he tenido encuentros, ni siquiera he hablado por teléfono desde hace seis meses meses, con el fiscal Alejandro Getmanero, y yo creo que llevo el mismo tiempo de no ver al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es algo distinto, estamos en el terreno de lo inédito. No era así, esta es parte de la transformación. Si acaso hubo libertad y división de poderes de verdad en la época de la República Restaurada, en los 10 años de gobierno del presidente Lerdo y del presidente Juárez, ahí la Cámara, el Poder Legislativo, era una oposición al presidente, legal, legítima y el Poder Judicial lo mismo. El nombre de Gómez Palacio es por un abogado de la Reforma, íntegro, que llegó a ser aquel entonces procurador, gobernador, renunció por no permitir una imposición del Ejecutivo. Pero después, con Porfirio Díaz, 34 años, antes de que abrieran la boca, ya le estaban dando la razón, todos y con la revolución, ya lo he dicho, se avanzó en el terreno social, a pesar de que la revolución se inicia con el propósito de que se respetara el sufragio, la revolución, con el propósito de hacer valer la democracia, por eso nos da mucho gusto estar aquí en Coahuila, en la tierra de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Solamente también hemos tenido democracia en ese tiempo y a partir del 2000, pero tres siglos de dominación colonial, ni modo que había democracia. Sí, de España nos enviaban a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores en las provincias, en los estados. Y en la independencia, pues Santana, 11 veces presidente de México y luego Porfirio Díaz, 34 años, todo el siglo XIX, dos hombres. Entonces, con el presidente Madero hay democracia, no hay un presidente más amante de la democracia que Francisco I. Madero, no existe ningún otro. Después, a pesar de la profundidad de la Revolución, de lo importante que fue la Revolución en lo económico, en lo social, pues se establece un sistema político de partido único. Siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfirio, y eso duró hasta hace muy poco. Entonces, estamos iniciando el establecimiento de una auténtica democracia. Entonces, todos estos cambios son muy importantes. Ahora, si llevamos siglos con un régimen centralizado, autoritario, donde el presidente hacía y deshacía, pues entonces va a costar algún trabajo, va a llevar tiempo entender que hay una nueva realidad, encomienda, que el fiscal ahora, Alejandro Germanero, tiene una encomienda importantísima. Además, de las facultades que le otorga la ley, se tiene en este caso la garantía de que él es un hombre recto, íntegro, no va, estoy seguro, a simular, ni va a dejarse manipular por nadie, es un hombre con criterio, el hombre que va a tener la arrogancia, tiene la arrogancia de sentirse libre, completamente libre. Entonces, vamos a esperar, es lo que yo estoy planteando, no nos adelantemos y que estos asuntos que se están tratando se vean con normalidad, que se traten con responsabilidad y que se entienda que es por el bien del país. Son cambios buenos para limpiar al país de corrupción, para acabar con la impunidad, porque eso estaba destruyendo a México. Entonces, esa es la respuesta. Buen día, Marilena Sánchez, corresponsal del Grupo Reforma. Preguntarle primero, presidente, ¿por qué hacer una consulta, si debe proceder o no un juicio en contra de los expresidentes? ¿Qué no basta si hay elementos para que actuase la Fiscalía General? Eso por un lado. Y por otro, en esta mañana se ha hecho alusión en reiteradas ocasiones a democracia y federalismo. Hace unos momentos los dos mandatarios estatales de Coahuila y Durango hicieron un llamado a la unidad y también demandaron un auténtico federalismo, recordando que ambos forman parte de la alianza federalista. ¿Qué respuesta le podría dar a ellos? Y pues serían esas dos preguntas, presidente. Bueno, la consulta está contemplada en la Constitución. Es parte de la democracia participativa. La democracia no se agota sólo en las elecciones, no sólo es democracia representativa. No es que nos eligen por tres, por seis años, nos eligen los ciudadanos y ya, no vuelve a participar la gente. Afortunadamente, se está avanzando en la democracia participativa para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande. Entonces, en asuntos, para eso está lo de la consulta, trascendentes, como el enjuiciar o no a un expresidente. Presidente, pues sí, debemos de participar todos. Y como existe, hablábamos, la mala costumbre de pensar de que todo lo resuelve el presidente, pues yo estoy proponiendo de que participemos los mexicanos. No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza. Entonces, si existe ese instrumento, puede utilizarse. ¿Quién va a decidir si procede o no procede? Bueno, primero la gente, porque al final es una elección, la gente va a ir de manera libre a decir si quiero que se enjuicie o se castigue a los expresidentes o no, siempre va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. Pero además, si es constitucional o no, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Se inicia el trámite cumpliendo con el requisito de reunir un millón 500, un millón 600 mil firmas. Se puede también iniciar el trámite si la tercera parte de los legisladores en cualquiera de las cámaras lo solicita. Y si inicia el trámite también si lo solicita el presidente de la República. En el caso de que sean legisladores o el presidente, todavía en las cámaras se tiene que aprobar por mayoría. Y de ahí pasa a la Suprema Corte de Justicia, que es la que va a resolver si es constitucional la consulta. Si la Suprema Corte resuelve que es constitucional, entonces va al INE para que se aplique el proceso. Entonces, eso es lo que se está proponiendo, eso es lo que yo planteo. Incluso he dicho, no de ahora, lo dije desde que tomé posición, de que yo estaba por que se pusiera un punto final y que pensáramos hacia adelante. Lo planteé y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Pero voy a respetar también lo que decida la gente. Entonces, es un momento estelar en la historia de México, el que estamos viviendo. Lo segundo sobre el federalismo, claro que somos federalistas, es muy buena la relación con los gobernadores. Como aquí se dijo, coincidimos y hay también diferencias, porque así es la democracia, no es pensamiento único, es pluralidad, es diversidad, es derecho a disentir. Antes no se podía hablar, ¿quién se atrevía a hacerle un cuestionamiento al presidente? No se podía tocar al intocable, los medios, era como la consigna colonial hacia el vasallo. Obedecer y callar, nunca, desde la época de Madero se había atacado tanto a un presidente como ahora. Pues eso es bueno, es signo de libertad. Entonces, sí hay muy buena relación y hay también diferencias, pero se está cumpliendo con lo que establece la Constitución de entregar las participaciones federales a los estados. Los gobernadores tienen derecho legítimo a solicitar más recursos. Pues esa es su función o parte de su trabajo, velar porque lleguen recursos a sus estados. Los dos lo hacen muy bien en ese sentido, nada más que somos parte precisamente de un sistema federal y de una república. Y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad, cuidar el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y eso es lo que se está haciendo, pero no estamos dejando a ningún estado sin apoyo. Ahora, con la pandemia, se ha apoyado a Durango y a Coahuila, aquí se acaba de decir, con equipo médico, con especialistas, con recursos. Lo que el gobernador de Durango acaba de decir, el que esté operando para atender a enfermos de COVID el hospital de Gómez Palacio, porque le pedimos a la Secretaría de la Defensa que nos ayudara a habilitarlo. Y lo mismo en el caso de Coahuila, pero también se han entregado muchos apoyos. Yo les diría como nunca a la gente humilde, a la gente pobre de Durango y de Coahuila. A los adultos mayores de Durango y de Coahuila se les entregaron sus pensiones por adelantado, hasta octubre. Ya nada más falta un bimestre. Y es a todos, a todos. Y se apoya de la misma manera a niñas, a niños con discapacidad. Y son miles de becas entregadas a estudiantes de Durango, de Coahuila. Se está apoyando a pequeños empresarios que están siendo afectados por la crisis, con créditos. A ver, nada más en Coahuila, en los últimos cuatro meses, se han entregado cerca de 20 mil créditos a pequeñas empresas, 20 mil créditos a pequeñas empresas del sector formal y del sector informal en Coahuila, créditos en promedio de 25 mil pesos a tasas de interés de 5 por ciento, 5.5, lo que era la tasa de interés cuando empezaron a entregarse los créditos, la tasa de interés del Banco de México. No hay ningún banco que dé una tasa de interés de 5.5 anual. Estos créditos tienen un plazo de gracia de tres meses y al cuarto mes empieza a pagar como 800 pesos mensuales. Se termina de pagar el crédito en más de tres años, pero 20 mil. ¿Cuánto de inversión? Nada más en esto, como 450 millones de pesos. Vamos, a Coahuila y Durango, también en créditos en estos últimos cuatro meses. Vamos a ver. Aquí está. También cerca de 20 mil. Crédito solidario a la palabra de empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. En el caso de Durango, tres mil ochocientos ochenta y seis empresas han recibido crédito. Y créditos a la palabra a empresas del sector formal e informal, también de 25 mil pesos, se han entregado 15 mil 416 créditos. Estamos hablando de 19 mil, cerca de 20 mil créditos. Lo mismo, casi 500 millones para Durango, cuatro meses. Pero les voy a mostrar algo que ayuda a entender cómo apoya a la federación, a los estados. Me gustaría a ver si ponen la lámina que dio a conocer el general sobre las fuerzas, los elementos de policías, de Guardia Nacional, del Ejército, en Durango y en Coahuila. Y esto ya aplica para casi todo el país. Este es Durango, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policías Municipales. Siete mil 447 elementos en total. El Ejército y la Guardia tienen el 60 por ciento de los elementos. Solo la Guardia tiene más elementos en Durango que la Policía Estatal. Les pongo en antecedentes. Cuando existía la Policía Federal, que era lo que tenía el Ejecutivo Federal para atender el problema de la inseguridad y la violencia, en total eran 40 mil elementos y efectivos, lo que se dice efectivos, 10 mil operativos. Ahora la Guardia Nacional cuenta con 95 mil efectivos. Ya hay estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales y municipales. Y en el caso de Coahuila lo mismo, miren, Sedena. Es uno de los estados, lo acaba de decir el gobernador Miguel Ángel, en donde hay más elementos del Ejército, tres mil 602. Pero además la Guardia Nacional, dos mil 51, policía estatal 717. Aquí en particular son pocos, pero mejores, porque es una policía especializada, es de las mejores policías estatales y las policías municipales, pero si se dan cuenta, también es superior la fuerza de la federación en materia de seguridad pública. Ese es el federalismo. Ese es el federalismo. Desde luego quisiéramos ayudar más, pero también se está resintiendo la crisis económica en general. Ese es el federalismo. Hemos optado por aplicar una estrategia nueva que nos está dando resultado. Es una vacuna contra la crisis económica, una vacuna que vamos a patentar, nueva, porque ¿qué se hacía cuando había una crisis económica? ¿Y qué se sigue haciendo? Se apoyaba arriba siempre a las grandes corporaciones, a los bancos y no permeaba, no bajaba, porque la riqueza, a diferencia de las pandemias, no es contagiosa. Entonces, ¿qué hicimos en México en contra de la opinión de muchos? Decidimos apoyar abajo, en vez de arriba empezamos apoyando abajo, de abajo hacia arriba, entregando de manera directa el apoyo a la gente, porque aún entregándolo arriba y sin corrupción, que no era el caso, porque siempre que se entregaba arriba se robaban el dinero. Pero el ejemplo más ilustrativo fue lo que hicieron cuando el Fobaproa fue una crisis y lo que hacen es convertir deudas privadas de unos cuantos de arriba en deuda pública. Bueno, pero si no hubiese esa corrupción, de todas maneras, para que baje ese apoyo que se destina para mantener empresas y que no haya desempleo, para que baje, lleva mucho tiempo, porque también, así como hay burocracia en el sector público, hay burocracia en el sector privado. Entonces, cuando se inyectan los recursos abajo, se fortalece el consumo popular. Por esta política de apoyar abajo, que se hizo acompañar afortunadamente por el apoyo que envían nuestros paisanos a sus familiares, porque están creciendo las remesas como nunca. Ahora, fíjense las paradojas, ahora que hay crisis también en Estados Unidos, desempleo, ahí se llegaron a perder 40 millones de empleos, pues todos imaginaban que nuestros paisanos se iban a dejar de enviar, no iban a poder enviar apoyos a sus familiares en México. No ha sucedido eso, al contrario, han aumentado las remesas en 12 por ciento con relación al año pasado y este año, según mis cálculos, van a llegar las remesas a 40 mil millones de dólares, va a ser récord. Entonces, más apoyo del gobierno abajo a la gente humilde, a la gente pobre, más remesas que llegan a 10 millones de familias. Esto permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para adquirir, para consumir, cuando menos lo indispensable. Pregunten ustedes, aquí es sede de una de las grandes corporaciones comerciales, Floriana, pregúntenle cómo están las ventas con las crisis, digo con la crisis, sí con las crisis, porque son dos, la sanitaria y la económica. Y van a ver que no se cayeron ni en Chedragui ni en Oxxo por esta estrategia. Afortunadamente, claro, quisiéramos salir pronto de la crisis, ya nos estamos recuperando, ya se están recontratando trabajadores y vamos a salir sin un sobreendeudamiento, porque en otros países, no es para presumir, se les pasó la mano, aplicaron ese método antiguo del periodo neoliberal, de inyectar recursos arriba, se endeudaron países europeos. Entonces, cuando pase la pandemia, que va a pasar, ahí vamos a ver quién es quién en el manejo de las dos crisis. Entonces, en tu pregunta sobre federalismo es muy buena la relación y siempre hay diálogo y vamos nosotros a seguir apoyando a Durango, a Coahuila, a La Laguna, a eso vengo, tengo el compromiso de resolver lo del abasto del agua para que haya agua limpia, saludable en la laguna y vamos a invertir, la federación va a destinar los recursos. Ya está aprobado el proyecto, desde luego tiene que ser el esfuerzo conjunto del pueblo o la sociedad civil, como antes se llamaba al pueblo, de los empresarios, los gobernadores nos están ayudando muchísimo porque necesitamos tener los derechos de agua, hoy vamos a hablar de eso, hacer las obras de infraestructura, pero el compromiso es de que antes de que termine nuestro gobierno va a haber agua limpia para Torreón, para Gómez Palacio, para Lerdo, para toda esta comarca lagunera. Buenos días, presidente, a todos. Preguntarle en el tema de la consulta, usted hacía el fin de semana un video donde decía que el quebranto sólo de dos plantas, de la de etanol y fertilizantes, será de 20 mil millones de pesos, más los créditos que se otorgaron. ¿Usted cree que este tamaño del quebranto se pueda servir para que se acuse a los expresidentes de traición a la patria? Porque entiendo que esa es la polémica sobre si pueden o no ser juzgados ahora ya después de su mandato. Si ya se hizo un análisis en la consejería jurídica y si esta consulta sería viable jurídicamente hablando. Pues eso lo va a decidir la fiscalía y la Corte. Pero ¿ustedes qué análisis han hecho? Mire, tiene que analizarse bien. Yo siempre me remonto a la historia porque es la guía principal. El único caso que ha habido de juicio a un expresidente fue el caso de Manuel González. Cuando termina su mandato lo acusan de corrupción, tenía diferencias con Porfirio Díaz, porque Porfirio llega a la presidencia con la bandera de la no reelección y eran periodos de cuatro años. Bueno, termina su primer periodo y ya no podía de inmediato o no pudo para entonces reelegirse ya modificar la constitución, que era lo que él quería en el fondo desde que entró, era un dictador. O sea, tenía ya el propósito. No fue que durante el tiempo, como se decía, la gente le pedía de que se quedara y que por eso se modificó la constitución para permitir la reelección. No, 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 desde que llegó. Entonces, pone a su compadre cuatro años y su compadre se le quería quedar y entonces empieza todo un juicio cuando sale el compadre al fin y se forma un jurado, lo llevan al gran jurado, al Poder Legislativo, a Manuel González y ya lo dobla Porfirio, se somete a Manuel González y a partir de ahí ya se queda y ya no vuelve a compartir con nadie en el poder. Estoy hablando de mil ochocientos ochenta y cuatro, ahí terminó Manuel González. Y en el ochenta y cinco, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, terminando juicio para acusarlo de corrupción. Y le inician el proceso en el Congreso y se integra un gran jurado. Bueno, ya cuando se arreglan, ¿qué resuelve el gran jurado? Ese es el único antecedente que hay y ojalá y ahora los constitucionalistas traten el asunto, porque es muy importante. Resuelve que no podía juzgarse al expresidente, porque a los expresidentes en aquel entonces, en el artículo 103 de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, que es el artículo 108, porque no se modificó, en la Constitución del 17 quedó igual, es más, quedó peor, porque en la Constitución del 57 decía que al presidente sí se le podía juzgar por delito electoral y por traición a la patria. Y los constituyentes del 17, a pesar de que hicieron muchísimas cosas, que es la Constitución más avanzada en lo social, le quitaron lo del delito electoral y le dejaron que sólo se podía juzgar por traición a la patria. Así está hasta ahora, eso se va a modificar. Ya envié una iniciativa, no han querido aprobarla, pero espero que ya a principios de septiembre se quite ese fuero y que al presidente de México se le pueda juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Ese es un compromiso y en septiembre tiene que resolverse. Algo que viene de tiempo atrás. Entonces, no se pudo juzgar a Manuel González, ese es el antecedente. Ahora, tanto la fiscalía como la Suprema Corte tienen que resolverlo. Independientemente de que si se juzga o no a los expresidentes, lo que sí tiene que procurarse es la devolución del dinero, porque en efecto es mucho. En la planta de fertilizante que vendió Ansira, AMSA, también lo digo porque aquí estamos en Coahuila, y quiero que se sepa, porque se está padeciendo de una crisis en Moncloa por la pérdida de producción de AMSA y a algunos se les hizo fácil plantear de que había que rescatar a AMSA, que el gobierno federal con dinero público se rescatara, claro, para ayudar a los trabajadores, por mucha gente que vive de esta planta. Pero es importante que sepan, porque todos estemos informados, que esa empresa o su socio principal vendió una planta de fertilizante chatarra al gobierno en 200 millones de dólares por encima de su precio real. Valía cuando mucho 50 millones de dólares y pagaron 275 millones de dólares. Y está aprobado, porque hay auditorías. Entonces, afortunadamente me han estado informando de que ya hay nuevos accionistas en AMSA. y uno de ellos me mandó a decir que están en la mejor disposición de devolver del dinero. Y nosotros, claro, que aceptamos la devolución como reparación de daño, hablan de 200 millones de dólares y buscaríamos la manera de dar, eso sí, facilidades, siempre y cuando, de conformidad con la ley, se repare el daño. Pero ese es un caso. Todavía está peor el de… El otro asunto que no señala, por cierto, Lozoya, de manera inexplicable. Por eso hay que ir al fondo. Otra planta de fertilizante que compraron en el mismo tiempo que se pagaron también como nueve mil millones de pesos. Ahí está la deuda. ¿Saben quién les daban los créditos para todo esto? La Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior. Otra desviación, iba a utilizar otra palabra, pero era más fuerte. Lo de la planta de etileno 21, de Odebrecht. Imagínense el contrato que firmaron, que Pemex se compromete a entregarle el gas de etano para la fábrica de polietileno con un 30 por ciento de descuento del precio de comercio. Es un subsidio que se ha dado, a eso me refería, de alrededor de cinco mil millones de pesos. Pero no sólo eso. Otro subsidio, porque Pemex paga el transporte del gas. Otros cinco mil millones. O sea, que el gas le termina costando a la empresa el 30 por ciento de lo que cuesta en el mercado. El 70 por ciento es subsidio de Pemex, es presupuesto público. Pero no sólo eso, como Pemex no tiene gas y por eso no debieron firmar ese convenio y tiene que importar el gas y a veces no cumple, en el contrato se establece que tiene que pagar Pemex multas y han pagado como tres mil millones de pesos de multas a Odebrecht. Y desde que llegamos nosotros dijimos, pues ya no, desde el 19. Pero si se pagara lo que está pendiente serían otros cinco mil. Entonces, en lo de Odebrecht que comenzó en mil, en 2010 que se firmó el contrato son 15 mil millones de quebranto aproximadamente. Entonces, eso sí, no es la bolsa que se le dio a la periodista o el Ferrari, otras cosas que deben de investigarse, pero esos asuntos no hay en el mundo negocios así. Díganme, ¿en qué país del mundo se hace un negocio en donde una planta, un bien que cuesta 50 millones de dólares se paga en 275 millones de dólares? Estamos hablando de una utilidad en una operación que se hace arriba, en la cúpula, pues de seis, ocho mil millones de pesos de ganancia. ¿Qué empresa en el mundo gana eso? En un año. No, eso, por ejemplo, lo de la otra planta, él era director de Pemex y eso no está en la denuncia, pero ya nosotros ya presentamos denuncia, por eso la fiscalía tiene que integrar todo, todo, Y hay cosas ahí de las que señala que tiene que probar. Desde luego es muy buena la cooperación, lo que está haciendo y es muy bueno el método de testigo protegido. Aquí en Coahuila, hace poco hubo un juicio en Estados Unidos. ¿Qué se hace con los bienes que son del pueblo de Coahuila, que son de México? Se confiscan en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esto de que, a ver, informa y hay la posibilidad de la reducción de la pena para ampliar la investigación y recoger todo lo que se pueda. Lo más que se pueda es primero informar a la gente para que no se repitan estos asuntos, que se estigmatice la corrupción. Primero, porque antes hasta se celebraba, se veía bien al corrupto, se le aplaudía, no perdían su respetabilidad. Entonces, primero, información al pueblo, que sea juicio abierto, transparente, que se conozca todo. Segundo, que se recuperen los bienes y tercero, que el pueblo decida en el caso de los expresidentes. Presidente, pero en ese caso de la ciudad financiera justamente para reservar un secreto bancario el contrato que se hizo en el peor de la ciudad financiera que se llevó en el proceso. No, no, eso si lo hicieron yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes. ¿Saben qué hizo precisamente la comisión de transparencia de estos absurdos? Porque crearon organismos para aparentar de que se combatía la corrupción, de que había transparencia. Una de sus resoluciones de esta comisión de transparencia fue mantener en reserva el caso de Odebrecht, de la comisión de transparencia, o sea, totalmente contradictorio. Nosotros no, toda la información se va a poner a disposición. No somos tapadera de nadie. ¿Cómo se conocieron los créditos? Sí, de cómo se dieron los créditos, porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior. Un hijo del expresidente de la Madrid, era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y el actual gobernador del Banco de México también. Estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior cuando estos créditos. Entonces, sí es un asunto que amerita ser tratado. Bueno. Presidente, nada más yo quería preguntarles a los gobernadores porque ellos dijeron que después de la reunión de Conago iban a analizar esta alianza que han formado salirse de la Conago. Si esto lo están analizando, ¿qué propuesta harían ustedes para modificarlo del pacto fiscal? Y no sé si pudiera el secretario de la Defensa, presidente, comentarnos cómo van los avances de los hechos en Nuevo Laredo. Ayer se pronunció la ONU sobre esto, que hay una investigación de si se aplicó la fuerza letal. Gracias. ¿Ustedes? Sí. No se ha tomado ninguna posición por parte de los gobernadores que hemos estado impulsando distintos proyectos con coincidencias en algunas partes territoriales y con otras en parte de los distintos temas que nos convergen, seguridad, atención a la pandemia, reactivación económica y sobre todo los proyectos que enmarcan de manera regional, como en el caso de Coahuila y de Durango, como en el caso de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Habremos de seguir platicando y dialogando con el gobierno federal. Así se estableció en CONAC mesas de trabajo que nos permitan ir desahogando todos los temas que pusimos sobre la mesa en la reunión con el presidente de la República. Él lo comentó ahorita, coincidimos en muchas cosas, disentimos en otras. finalmente, a tu pregunta expresa, no se trata de más dinero, se trata de las compensaciones en cada entidad federativa. Ahorita explicamos el rubro de la seguridad, el cual Coahuila tiene muchos años atendiendo de manera coordinada, pero también hay otros proyectos que de manera o que para el desarrollo económico de México son importantes, como nuestro Corredor Económico del Norte, que viene desde el puerto de Mazatlán, atraviesa por la comarca lagunera y desemboca en Piedras Negras y Acuña para pasar hacia Estados Unidos y a Canadá como parte del tratado del T-MEC, para nosotros es importante y esos proyectos pues a esta fecha ya no tenemos recursos que de manera bipartita se habían ido trasladando hacia la infraestructura que requieren este tipo de proyectos. Lo pongo como ejemplo, es decir, hay muchos otros temas que como lo dije en mi intervención habría que seguir dialogando con el presidente porque además ha mostrado disposición de diálogo y lo comentó ahorita y en ese sentido nosotros seguiremos viendo cuáles son las coincidencias que tenemos y seguir compartiendo experiencias dentro de los gobiernos estatales que coincidimos dentro de algunas necesidades o atención a temas prioritarios por ser de carácter regional o simplemente porque tenemos exactamente o coincidimos con la misma política pública en alguno en algunos de los temas importantes. Lo analizaremos porque finalmente si la Conago no es un eje de comunicación o de también de consenso pues entonces el camino que seguiremos será el diálogo con el presidente a través de de otros tipos de unidad o de simplemente hasta de manera directa con el gobierno de la República. ¿Es lo mismo? ¿Suscribes? A ver, general. Con permiso. Bien, en cuanto a la investigación que se está desarrollando la Fiscalía General de Justicia Militar desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo inició una investigación con lo que resultó del video que hace unos días salió a la luz ya la Fiscalía General envió personal de la Policía Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el video. Ya en su momento la Fiscalía nos hará del conocimiento cuáles fueron los resultados de las investigaciones y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil a la Fiscalía General de la República la Fiscalía General de Justicia Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación. al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar no lo juzga la jurisdicción militar lo tendrá que juzgar la parte federal. ¿Cuántos elementos son presentados? Toda la base son 22, 24 elementos los que están involucrados en ese en el desarrollo de esa actividad en esa agresión que tuvimos por parte de la delincuencia ellos fueron los que respondieron y en estos casos normalmente la Fiscalía la investigación la hace completa a todo el personal que esté involucrado para poder identificar perfectamente cuál fue la situación y si se tuvieron excesos o lo que resulte de la investigación que ellos hacen. Esa es cuestión de la Fiscalía también tiene su autonomía en cuanto a los procesos de investigación. Roberto Itubriaga de El Siglo Torrán, bienvenido a La Laguna. Oiga, le quería preguntar yo respecto al tema de agua saludable, el proyecto que usted el de agua para La Laguna presidente que usted hace algunos días dijo que iba a venir a tratarlo directamente con las autoridades locales. Si nos puede ampliar un poco más de eso porque ya se ha declarado de cierta dos veces la licitación para este proyecto ejecutivo. Vemos que hay avances, por ejemplo, en Dos Bocas, vemos que hay avances con el Tren Maya, pero aquí en La Laguna hay cierta preocupación, ya ha pasado un tiempo. Concretamente, ¿qué se puede comprometer de parte de Presidencia de la República para la comarca lagunera en el corto y en el mediano plazo, sobre todo que nosotros aquí avances? Bueno, pues el compromiso es de que va a haber agua, que vamos a invertir para que se tenga agua, se tengan los derechos de agua, se pueda conducir esa agua y que se distribuya en las ciudades, tanto en Torreón como en Gómez Palacio. Es un proyecto integral. Hoy vamos a informar bien sobre eso. Terminando este acto, después de que desayunemos, vamos a ir a tener un acuerdo con los técnicos y también con empresarios para hacer una evaluación sobre el proyecto, cómo va. Tengo entendido de que es muy probable que hoy ya se firme el convenio o proyecto para la elaboración de todos los estudios técnicos, o sea, ya empiece. Entonces, vamos a cumplir el compromiso, los compromisos se cumplen, yo estoy acostumbrado a eso, siempre he cumplido todos los compromisos. Cuando tomé posición de la presidencia el primero de diciembre del año pasado, hice 100 compromisos y yo creo que ya llevo cumplidos como 80 y para el primero de diciembre de este año van a estar los 100 cumplidos. Entonces, que la población tenga confianza de que nosotros tenemos palabra y vamos a cumplir. Esto va a requerir primero del apoyo de agricultores, de empresarios, de ejidatarios, todos, estoy seguro que van a ayudar. No puede haber mezquindad cuando se trata de que la gente pueda contar con agua sana, que no se necesiten plantas para purificar el agua de lo que ustedes ya saben, de la contaminación que tanto daño causa. Entonces, es la convocatoria a todo el pueblo a que ayudemos. Lo están haciendo ya los empresarios, ya ofrecieron una cantidad de agua, un volumen de agua, no es todo, pero con el sector social, con ejidatarios se va también a llegar a acuerdos, porque no se trata de que tengamos agua sana para el abasto de la población, que desde luego eso es lo más importante, pero que dejemos sin agua a agricultores. Se trata de que se pueda también tecnificar y se pueda racionalizar el manejo del agua, que no se desperdicie. Hay sistemas de riego modernos de bajo consumo de agua para la agricultura, para la ganadería. Entonces, estamos dispuestos nosotros a invertir en eso, además de toda la obra de infraestructura y de los derechos de agua. Vamos a trabajar en ese sentido. Los gobernadores que son promotores de esta obra, están ayudando muchísimo. Entonces, es la suma de voluntades los presidentes municipales, todos. Lo único, y por eso vengo, además de que me da mucho gusto estar en la laguna, he visitado la laguna 50 veces. No creo que haya otro político nacional que haya visitado tanto la laguna, que conozca Sierra Mojada, o que conozca Ocampo. no. Entonces, me da mucho gusto siempre venir aquí por todo lo que significa. Aquí se hizo la transformación última, la revolución. de aquí es Francisco Madero, apóstol de la democracia, dirigente de dimensión mundial, un hombre bueno, ya lo dije, el demócrata más auténtico de México. y también don Venustiano Carranza, que fue el que enfrentó a Huerta, a quien llevó a cabo el asesinato del presidente Madero, el único gobernador en aquel entonces. Todos se sometieron a Huerta, el único que se opuso fue don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Entonces, me da mucho gusto luego lo que hizo aquí el general Cárdenas, toda la historia de la laguna. Entonces, vamos a estar el día de hoy y para contestar tu pregunta, vamos a cumplir no vamos a dejar de tener obstáculos porque siempre hay intereses. ¿Cómo? ¿El Metrobús Luguna se tiene el lado de Coahuila? Sí, pero ahora vamos con el agua y vamos a ir viendo lo otro, porque lo otro generó polémica. Entonces, yo creo que lo del agua va a generar consenso. Entonces, vamos con prioridades, o sea, primero lo más urgente, lo más necesario. No lo descartamos lo otro, pero vamos a aplicarnos en lo del agua y tenemos que empezar ya porque se tiene que terminar la obra. Yo no puedo dejar obras inconclusas, no estoy iniciando nada, no estoy aceptando comenzar nada que no se vaya a terminar. No quiero, como nos tocó a nosotros, recibir un tiradero de obras inconclusas, eso no, más una obra que estimamos va a significar una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, no va a ser como el tren Toluca-Ciudad de México, que ahí nos quedó, que se estimó que iba a costar 30 mil y para terminarlo se van a requerir en total 90 mil millones y todavía nos va a llevar dos años terminarlo. Eso no. los hospitales que ahora por el COVID a marcha forzada estamos equipando, no hay médicos, no hay especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no les preocupaba la salud pública, rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina o cualquier profesión con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Ahora viene una crisis sanitaria como esta y no tenemos médicos en el país, no tenemos especialistas. Fue un rotundo fracaso lo que se conoce como neoliberalismo, que no es más que neoporfirismo, pero afortunadamente ya se acabó esa pesadilla. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.